Fue difícil, siempre hay que negociar con este canal, tú sabes, que a veces no, no puedes hacer esto. Y el mensaje pues era la responsabilidad de cualquier artista. Me habían dicho que no dijera, que no hablara sobre eso, porque parece que se lo sospechaban. Me parece que es una irresponsabilidad que me hayan dicho eso. Y sobre Ayotzinapa y sobre las desapariciones de los estudiantes, que es un desastre. Y que no puede quedar impune, obviamente, y hay que decirlo, no porque uno sea político. Ese es el problema, que de momento te cae eso de que eres político, esto es algo de derechos humanos. Y pues nos cae a nosotros porque nadie más lo dice, pero yo pienso que todos los artistas lo deberían decir. Goya en el periodo oscuro pintaba sobre la guerra. A todos los artistas les afecta lo que ocurre y como artista, aunque seas puertorriqueño, te afecta lo que ocurre en México, en Argentina, en Venezuela, en todos los países. Y pues uno lo dice. Y pues nada, hicimos esa parte del trabajo de los artistas para mí.